Ahora, estamos grabando y voy a compartir lo que teníamos de la clase pasada. De la clase pasada estábamos viendo árboles. Habíamos visto la inserción, ¿cierto? No sé si alguno del presente no estuvo. Recuerden que en un BST, se llama Binary Search Tree, árbol de búsqueda binaria, el árbol es binario, es decir, cada nodo interno puede tener uno o dos hijos. Y la condición es la siguiente. Cada nodo posee una clave que es siempre mayor que cualquiera de las claves de los descendientes que están por la izquierda. Por ejemplo, en este árbol que está acá, tenemos que el 31, ¿cierto? Es mayor que cualquiera de los números que están por la izquierda. 7, 16, 24, 19. Y a su vez es menor que los que están por la derecha. Esa es la condición de un BST. ¿Para qué está hecho así? Para que ustedes puedan descender por el árbol y llegar al nodo que están buscando. Porque lo comparan con la clave y si es igual lo retornan, si es menor van por la izquierda y si es mayor van por la derecha de forma recursiva. ¿Ya? Hasta que lo encuentran o hasta que llegan a un nulo y ahí quiere decir que el nodo no existe. Entonces hicimos la inserción. Teníamos esta estructura, ¿cierto? Dos punteros, izquierda y derecho. Teníamos un key, que es los números que están acá. ¿Ya? Y teníamos una posición que depende de cómo se va a recorrer el árbol. Y para la posición, nosotros llenamos acá pre-order. Por ejemplo, el primer árbol que está acá, pre-order, imprime raíz izquierda y derecha, como dice acá. Si ustedes quieren listar en pre-order este árbol, imprimen lo que está en la raíz, el 2, luego se van a la izquierda, imprimen todo lo que está en la izquierda. De la misma manera, primero la raíz, el 1 y todo lo que está en la izquierda. Entonces queda 2, 1 y después van a la derecha. Imprimen el 4 y todo lo que está en la izquierda. 3 y después 5. Por eso queda así. 2, queda 2, 1, 3. 2, 1, 4, 3, 5. ¿Ya? Bueno, estos ejercicios quedaron de tarea para que ustedes repasen recursividad. Están propuestos. Y estábamos haciendo VST. ¿Cierto? Antes de hacer estos que están acá, nosotros hicimos pre-order y print pre-order, como les decía recién. Y lo que vamos a hacer ahora es el borrado, ya la eliminación. ¿Cómo se elimina en un VST? ¿Ya? Voy a estar atentos a los que van llegando. ¿Ya? Bien. Perdón. Supongan que el nodo que deseo eliminar, en el árbol que está acá arriba, el que está en rojo, el 34. ¿Ya? Por tanto, en primer lugar, para eliminar un nodo lo tengo que buscar y encontrar. ¿Ya? Si lo encuentro, entonces ahí veo cómo lo elimino. Si no lo encuentro, el método que vamos a codificar, devuelve true o devuelve false. False quiere decir que no lo encontró. Y true quiere decir que lo encontró y, por supuesto, lo eliminó. ¿Ya? Recuerden que en un VST no se aceptan claves duplicadas. ¿Ya? No pueden haber claves duplicadas. A menos que se tome un acuerdo desde antes para almacenar claves duplicadas con un cierto protocolo. ¿Ya? Ya, entonces supongo que queramos eliminar el 34. Para eliminar el 34, nos ponemos la raíz. Vemos que, en este caso, la raíz tiene una clave 50. 34 es menor que 50. Nos vamos por la izquierda. Y lo comparamos con la raíz que hay acá, que es 31. 31 es menor que 34. Por tanto, nos vamos por la derecha. ¿Ya? Y encontramos el 34. Ahora que encontramos el 34, tenemos que eliminarlo. ¿Cómo se elimina? Este es el caso sencillo. ¿Por qué? Porque el 34 es una hoja. ¿Ya? Como es una hoja, yo lo elimino y al eliminarlo, lo que queda sigue siendo un VST. Ya no se desordenó para nada. Ya. Sigue siendo un VST, cumple con las características. Entonces no hay problema. El otro caso, por ejemplo, ahora, si en vez del 34 quisiera eliminar el 61, vemos que el 61 tiene un hijo, un solo hijo. Por tanto, cuando se elimina un nodo con un solo hijo, independiente de que ese hijo cuelgue de él un árbol mucho más grande. Pero tiene un solo hijo. Un solo hijo izquierdo, no hay hijo derecho. Como es un solo hijo, el 61 se elimina y el hijo sube a ocupar la posición del padre que se eliminó. Como está acá. ¿Ya? Entonces, este es el caso sencillo. Cuando el nodo eliminar es una hoja o cuando el nodo eliminar tiene un solo hijo. Puedes tener solamente el hijo izquierdo o el hijo derecho. Por tanto, se elimina el nodo y se sube el hijo que tiene. ¿Ya? La diferencia es acá. Pregunta para ustedes. ¿Qué podríamos hacer? A ver. Porque recuerden que en el caso de acá, con el 61, nosotros eliminamos el 61 y subíamos al hijo. ¿Qué podemos hacer acá? Si queríamos eliminar, por ejemplo, el 50. ¿A quién pongo en ese lugar? Al mayor. Al mayor de... Al mayor de cuál? ¿De dónde? Al mayor de sus dos hijos. Ya. Si pongo el 61... Ya. Mira. Si yo tuviera otro hijo izquierdo, el derecho del 61. Por ejemplo, el 61 por la derecha tuviera el 80. Fácilmente puede tener el 80. ¿Ya? A ver. Si aquí tuviera otro hijo y este fuera el 80. ¿Ya? 80. Si sube el 61... ¿Qué hace acá? Te va a quedar... ¿Qué hace con ese espacio del 61? ¿A quién va a dejar acá? Ah. Hay que dejar al 80. Y después yo voy a hacer otro. Y si el 80 tuviera también dos hijos. Y el 57 tuviera dos hijos. Y el árbol fuera gigante, hacia abajo. ¿Qué haces? Ah, no sé. Ese es el punto, ¿ves? Entonces la idea es tratar de hacer el menos esfuerzo posible para que la operación sea eficiente. Los árboles se caracterizan por ser muy eficientes. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces, una opción. ¿Alguien tiene alguna idea? De hacer lo menos... El menos desorden posible en el árbol. ¿Tomar la hoja más a la izquierda de la derecha? ¿O raíz? La hoja... Ya. Bien. Esa es una opción. Tomar el menor de mi subárbol derecho. ¿Ya? O, por el otro lado, sería el mayor de mi subárbol izquierdo. Porque noten que si yo tomo el 57 o el 34 y lo pongo arriba, me queda ordenado. ¿Ya? Cualquiera de estas dos hojas me sirve. Si elimino el 50 y subo el 34, me queda ordenado. Si elimino el 50 y subo el 57, me queda ordenado. ¿Ya? Entonces esa es la idea. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora. ¿Ya? Aquí, como decía su compañero, podemos subir al mayor elemento del subárbol izquierdo o al menor elemento del subárbol derecho. ¿Ya? Ya. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a decidir tomar simplemente una de estas dos opciones y vamos a tomar al menor que está a la derecha. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero eliminar el 15, entonces yo tengo que buscar en mi árbol derecho, en mi subárbol derecho, cuál es el menor elemento. Y en este caso es el 16. Por tanto, este 16 hay que sacarlo de acá, hay que desvincularlo con el 17 y hay que llevarlo para acá para que tome este lugar y se elimina el 15. ¿Ya? Y va a quedar aquí el 16. Y entonces me va a quedar el árbol ordenado y sigue siendo un BST. Ya. Por tanto, vamos a implementar la siguiente operación. Se llama, va a retornar un BULL, REMOVE, toma el árbol T, ¿cierto? Que es un nodo BST. Doble arterisco, ¿por qué? Porque la raíz puede cambiar. Y cuando la raíz puede cambiar, hay que darle la dirección del puntero. Ya no solamente la dirección de memoria de la estructura, sino que la dirección del puntero. Por tanto, un doble arterisco. Igual que con los arreglos. Cuando el arreglo, queremos cambiar el arreglo, su dirección de memoria, tenemos que enviarle un doble puntero. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Ya? Y el número que deseo eliminar. ¿Ya? Entonces vamos a buscar el número y una vez encontrado, lo vamos a proceder a eliminar. Y como lo encontramos, vamos a retornar verdadero. Y si no lo encontramos, retornamos false. ¿Ya? Bueno. Noten ustedes que aquí hay que hacer algunas cosas. Lo primero es buscar el nodo, ¿cierto? Una vez que se encuentra, ver en qué caso estamos. Recuerden que los casos eran este. Este es el caso sencillo. Cuando es hoja o tiene solamente un hijo. O cuando el nodo tiene dos hijos. ¿Ya? Y si tiene dos hijos, tenemos que ir al subárbol derecho y encontrar el menor. Por tanto, vamos a usar otro método. Que se llama get the lowest. ¿Ya? Y este get the lowest retorna un nodo BST arterico. Es decir, la dirección de memoria de un nodo. Y yo le voy a pasarle T. La raíz del subárbol del cual deseo el mínimo. Bueno, si quiero eliminar el 15, yo tengo que pasarle... No, tengo que pasarle el 15 aquí como T. Tengo que pasarle este que está acá. La raíz de este subárbol. ¿Ya? Tengo que pasarle el 18. ¿Ya? Entonces, y de aquí va a buscar al menor y tiene que hacerlo recursivamente. Recuerde que con árboles todo lo que hacemos es recursividad. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Recuerde usted que tenía un código que estábamos tomando acá. Esto. Esto habíamos hecho en la clase pasada. ¿Ya? Creamos ese árbol. Hicimos varias inserciones. Vimos todos los casos. Y también hicimos pre-order y print pre-order. Acá está la búsqueda. La búsqueda la vamos a ver ahora con el eliminar también. Vamos a comentar acá algunas cosas. Eso queda comentado. Y descomentamos esto. El remove. ¿Ya? Y esto se sigue comentando. Así que en el binary search tree que tienen ustedes, .cpp. Ábranlo, por favor. Y tienen que descomentar esta zona. Vamos a tratar de eliminar el 50, ¿ya? Porque arriba tenemos... Que el 50 está en la raíz. ¿Ya? Después vamos a probar eliminar el 40, que sea el 80. O podríamos partir por una hoja. Podríamos partir por el 40, ¿ya? Vamos a partir por el 40. Para ver ese caso. Entonces, vamos a poner aquí un I40. Y vamos a escribir eliminando aquí 40. Entonces, remove. Remove. Recuerden que remove está dentro del objeto T. Ya, T como clase, ¿ya? T pertenece a la clase que creamos, que se llama VST. ¿Ya? Por tanto, como pertenece a eso, y no es puntero, T aquí, el objeto se pone con punto. T.remove es el método. Y ahora, yo le doy la dirección de memoria de la raíz, que es T.root. ¿Ya? Note que está entre paréntesis y eso, ¿ya? Y eso es importante, ¿ya? Porque la dirección de memoria de la raíz quiero yo. Y si yo saco el paréntesis, me puede tomar la dirección de memoria de T y después punto. Rútbol. Y eso no es lo que quiera. ¿Ya? Queremos la dirección de memoria de la raíz. Eso. ¿Ya? Y le doy la clave. Entonces, esto va a retornar true o false. ¿Ya? Vamos a ponerle acá. Vamos a preguntar mejor si esto, si es verdadero eso. Entonces, vamos a imprimir cout clave i eliminada. ¿Ya? Clave i eliminada. ¿Ya? Porque tuvo éxito. En el. Y si no, le vamos a poner acá en el else, porque retornó un false, ¿cierto? O, claro, retornó un false. Le vamos a poner clave i no encontrada. ¿Ya? Eso. Y después vamos a imprimir nuevamente el error para ver si lo eliminó realmente. Ya. Trabajemos en esto entonces. Ustedes tienen que tratar de ir tipiando conmigo todos. ¿Ya? Bien, vamos a bst.cpp. Estoy dejando ahí para que alcancen a escribir. Vamos a ir volviendo a esto ya. A bst.cpp. Y aquí están los métodos remove. Que está devolviendo false, no está haciendo nada. Y está el método getLowest. ¿Ya? Si ejecuto esto, no lo va a encontrar, ¿cierto? Entonces, sí. Pero igual probémoslo. ¿Ya? Sí. Aquí. Sí. Yo ahora el teleno de la línea de acá. Y le doy un make. Está sin problemas. Es menos el. ¿Cómo se llama? bst. Punto slash bst. Dice, clave 40 no encontrada. Voy a pensar de que está. ¿Por qué? ¿Por qué dice no encontrada? ¿Por qué no lo tengo implementado? Estoy retornando false. ¿Ya? Y dice aquí eso. Encontrada. Ahí sí. ¿Por qué? Que ahí sí. Incintrada. Ya. Incintrada. Ya. Entonces, ¿cómo eliminamos el 40? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, hagamos el método getLowest. ¿Ya? El método getLowest, recuerden, que retorna el menor nodo del árbol T. Y para cualquier árbol de búsqueda, el menor nodo, siempre, si yo quiero el menor de este árbol que está acá, siempre el que está a la extrema izquierda. ¿Cierto? En este caso el 12. Si estoy en el 61, ¿cuál es el menor del árbol del 61? El que está a la extrema izquierda. Que va a ser el 57. ¿Ya? Siempre el de la extrema izquierda. Si estoy en este árbol que está acá, noten este árbol que está como extraño, el menor que está acá es el 1, porque está a la extrema izquierda. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es bajar por la izquierda hasta que el lodo que está a la izquierda no tenga hijos a la izquierda y retornamos a ese. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Por tanto, en getLowest, vamos a preguntar primero, bien. Aquí, yo puse esta condición, yo me acuerdo que, se lo voy a explicar por qué. t no es nulo. ¿Ya? t no puede ser nulo. ¿Ya? ¿Y por qué t no puede ser nulo? Porque yo sé que lo voy a ocupar acá. Acá. Si quiero eliminar el 50, estoy en el caso que tengo los dos hijos, izquierdo y derecho. Ambos existen. Y voy a invocar a getLowest de mi subárbol que está a la derecha, de este que está aquí. Por tanto, yo sé que la raíz de este subárbol, que es el 61, es no nula. ¿Ya? Como es no nula, yo puedo preguntar lo siguiente. si t izquierda es distinto de nulptr, es decir, ¿sigues teniendo nodos por la izquierda? Entonces, retorna getLowest, ¿cierto? getLowest, y vamos a ir por la izquierda. t-izquierda. ¿Ya? Eso. Ya. Ahora, como t no es nulo, si t izquierda es nulo, es decir, no tiene hijos por la izquierda, entonces t es el nodo que me sirve. Y voy a retornar t. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Tienen que tratar acá de visualizar esto que está acá. De nuevo, si yo quiero encontrar el menor de este árbol que se llama t, ¿ya? Y yo sé que no es nulo, entonces yo puedo preguntar t-izquierda. Si yo no estoy seguro que t es nulo, o no, yo no puedo preguntar t-izquierda, porque el problema se me va a caer. ¿Ya? Pero en este caso, no es así. Porque noten que la recursividad que hago yo acá, que estamos haciendo acá, también lo hace para un árbol que no es nulo. T-izquierda no es nulo. Entonces va a llegar acá arriba y va a entrar de nuevo con un árbol que no es nulo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro, porque estos son errores típicos en la programación. ¿Ya? Aquí un valor de una estructura, y esa estructura no existe. ¿Ya? Es nula. ¿Ya? Hay que asegurarse eso. ¿Ya? Entonces, si t que no es nulo, su izquierda tampoco lo es, entonces sigo bajando por la izquierda, y sigo buscando. ¿Ya? Hasta que yo encuentre que la izquierda del nodo sea nula, y en ese caso ratón no T, porque quiere decir que llegamos al extremo de la izquierda. Ojo que no siempre es una hoja. Eso es importante notarlo. ¿Por qué? A ver. Acá en este caso, si yo quiero el menor de este árbol de acá, va a ser el 12, que es una hoja. ¿Cierto? Pero en este árbol de acá, en este, en el cuarto, el menor es el 1, y no es una hoja. ¿Ya? El 1 es un nodo interno. ¿Ya? Así que, cuando subimos el 1, para allá, por ejemplo, si fuéramos en el caso de buscar por la izquierda, hay que también, volver a hacer una recursividad acá, para dejar ordenado. ¿Ya? Lo vamos a solucionar eso. Bien. Entonces ahí está mi método getLowers. ¿Ya? Entonces ahora, yo tengo que eliminar. ¿Ya? Y para eliminar, lo primero que preguntamos siempre, la condición de borde, es si arterisco T es igual a null PTR. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, si no es así, vamos a usar una variable auxiliar. ¿Ya? Un nodo BST. P, por ejemplo, como arterisco T. ¿Ya? Para hacer más fácil la programación. ¿Ya? Entonces tenemos que ponerlo ahora en los casos que tenemos acá. Yo sé que la raíz no está vacía. ¿Ya? Entonces, tengo que encontrar primero el nodo. ¿Ya? Por tanto, lo primero que voy a preguntar es si la clave que está aquí en este nodo, es la que yo estoy buscando. ¿Ya? Por eso preguntamos si pion key, ¿Cierto? Es la clave que estoy buscando. ¿Ya? Si es así, bien. Hemos encontrado el nodo a eliminar. ¿Ya? Lo voy a poner acá. Hemos encontrado el nodo a eliminar. ¿Ya? Por tanto, al final de esto, hay que retornar un fruit, ¿Cierto? Al final de este if. Porque lo encontramos. ¿Ya? Y si este no fuese la clave, ¿Ya? Entonces quiere decir que hay que ir por la izquierda o por la derecha para buscarlo. ¿Ya? Por tanto, lo que vamos a preguntar es si es si el número que busco es menor que pion key. ¿Ya? Si el nodo que busco es menor que pion key, quiere decir que podría estar por la izquierda. ¿Ya? Y por tanto, vamos a retornar, retornar, remove, ¿Cierto? En este caso sería la dirección de memoria de pion key, ¿Ya? Recuerden que es un doble arterisco, ¿Ya? Perdón, no es pide pide aquí, es pide izquierda. pide izquierda es un puntero y la dirección de memoria de un puntero es un doble arterisco, ¿Ya? Eso. ¿Por qué? Porque tengo que buscar por la izquierda y le paso el número a buscar. ¿Ya? ya, esta es la forma ya, esto es lo que a veces cuesta entender un poquito, ojo que aquí nos falta harto código, aquí pero primero lo que quiero hacer es la estructura entonces si el número que busco es justamente p, entonces lo encontramos, ya si no, preguntamos si es menor y vamos a remover por la izquierda y si no retornamos remover por la derecha, cierto no es necesario un else, ¿por qué? porque está el retorno entonces, derecha y ahora ya no retornamos false, sino que se retorna el valor de él ya, esta es la estructura del remover ahora nos falta codificar los casos ya, pero si ustedes parten por esto yo les digo a quienes me preguntan cuando ustedes están en una evaluación lo primero que deberían hacer es como la estructura general ¿ya? y ahí van completando las cosas ¿ya? y aquí está la estructura se ven en el caso de que el árbol esté vacío rotonamos fuerza tiro, no lo complicamos si no, usa una variable auxiliar para la raíz preguntamos si esta es la clave si esta es la raíz entonces lo encontramos y aquí hay que ver los casos y si no bajamos por la izquierda en este caso o bajamos por la derecha haciendo remover ¿ya? esa es la cosa entonces ahora tenemos que ponerlo en los dos casos vamos a poner acá caso simple ¿ya? voy a poner un minuto caso simple entonces el caso simple si vamos a la diapositiva recuerden que era cuando el nodo a eliminar tiene a lo más un hijo ¿ya? si tiene a lo más un hijo quiere decir que o el que está a la izquierda es nulo o el que está a la derecha es nulo es decir sus hijos o ambos son nulos ¿ya? por tanto vamos a preguntar preguntemos el caso si el que está a la izquierda es nulo primero si P guión izquierda es nulo entonces caemos en el caso sencillo ¿ya? entonces si el de la izquierda es nulo entonces noten que yo tengo que eliminar P ¿cierto? le voy a poner aquí este paréntesis P ¿cierto? no eliminar P pero antes de eliminarlo ¿qué es lo que hay que hacer acá? estoy en el caso de que el de la izquierda es nulo ¿ya? acá es bueno parte del revés pero si el de la izquierda estuviese nulo por ejemplo si estoy en el 12 quiero eliminar el 12 entonces lo que yo tengo que hacer es eliminar el 12 y subir el nodo derecho ¿ya? entonces lo que hay que hacer acá es arterisco T ¿ya? va a cambiar la dirección de memoria del árbol ahora de esta raíz va a ser igual a P guión D estoy subiendo al derecho ¿ya? y noten que no estoy preguntando si el que está a la derecha es nulo o no es nulo porque si es nulo no importa quiere decir que P era una hoja y tanto su izquierda como su derecha son nulos ¿ya? y eliminamos por supuesto delete P y hay que retornar por supuesto return through ¿ya? entonces vamos nuevamente repasemos esto si quiero eliminar P y P no tiene hijo izquierdo entonces lo que hago subo el hijo derecho subo el hijo derecho y elimino P ¿ya? y retornamos independiente que el hijo derecho sea nulo si el hijo derecho es nulo va a quedarte nulo solamente pero va a seguir estando bueno porque eso quiere decir que elimine una hoja ahora si no es este el caso quiere decir que la izquierda no es nulo preguntamos por la derecha ¿ya? en un copy pay solamente preguntamos si la derecha es nula entonces subimos la izquierda y eliminamos P y aquí están esos son los casos los casos sencillos ¿ya? ¿ya? y ahora viene el caso no sé si llamarlo complicado el caso simple pero admitir a su compañero caso simple al menos al menos uno de los hijos de P es nul ¿ya? el caso y el caso ya llamémosle eh mejor el caso complicado llamémosle complicado no que no quiero decir complicado porque eso transmite algo a la mente que no corresponde ¿ya? quiere decir que sus dos hijos son no nulos ¿ya? sus dos hijos son no nulos ¿ya? entonces ¿qué hay que hacer acá? hay que eh eh ir a buscar el menor ¿cierto? como lo para eso creamos la función que es del agua ¿cierto? la función que es del agua que la codificamos recién entonces vamos a crear otro nodo artérico de ST ¿ya? le vamos a llamar eh podríamos ponerle fu simplemente ¿ya? es igual a get lowest trae el menor ¿desde dónde? recordamos que dijimos que íbamos a traer el menor de mi árbol derecho ¿ya? entonces yo le voy a decir acá eh de p guion der ¿ya? entonces aquí con esto que estoy acá yo me olvido del problema de ir a buscar el menor solamente lo invoco ¿ya? por eso es bueno tener un método aparte ¿ya? entonces ahora yo sé que q es el nodo que va a ocupar el lugar de la raíz ¿ya? ya q es el nodo que va a ocupar el lugar de la raíz ¿ya? en el ejemplo estábamos acá aquí q viene siendo 16 este es t ¿cierto? este es t guion derecho y este viene siendo q ¿ya? nuevamente ahí está eh eh perdón es p bueno p igual a t a t p guion derecho el menor de p guion derecho el menor de esto este es p guion derecho ahí está el subarbol derecho ¿ya? entonces el getLow va a ir descendiendo por la izquierda por la izquierda hasta que encuentre el nodo y lo retorna una vez que encuentre el nodo y lo retorna lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos a eliminar p en realidad lo que vamos a hacer es cambiar la data reemplazar la data ¿ya? vamos a rem 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 plazar la data de de p por la del por la de q por la de q ¿ya? entonces vamos a poner aquí p guion q va a ser igual a q guion q ¿cierto? y si hubiera más data la reemplazo si los nodos tuvieran un montón de cosas hay que reemplazar todas las cosas ¿ya? ¿esto para qué? para no complicarnos con los punteros ¿ya? entonces noten que lo que yo hago acá es simplemente ese 16 yo voy a dejar el mismo nodo ahí mientras tanto pero ese 16 lo voy a copiar acá entonces el 15 yo no lo estoy eliminando sino que le cambié los datos nomás ¿ya? es como que borré el 15 la clave y escribí un 16 pero el hijo izquierdo y el hijo derecho siguen siendo los mismos porque eso no van a cambiar ¿ya? entonces eso estamos haciendo acá lo único que estoy haciendo estoy cambiando el contenido ¿ya? entonces ap guion aquí le estoy dejando q guion aquí ¿ya? pero ahora tengo otro problema porque si hago eso voy a tener dos 16 acá uno aquí y uno allá por tanto hay que invocar recursivamente por la derecha eliminar eliminar q ¿ya? y este va a bajar recursivamente y va a eliminar este nodo que está acá ¿ya? entonces eso es lo que vamos a hacer acá y vamos a retornar return ¿cierto? remove la dirección de memoria de p guion derecho es decir bajando por la derecha y elimíname q en realidad es q guion aquí ¿ya? esa clave quiero que elimine y ahí estaría listo esto noten que este return que está acá va a retornar verdadero porque yo sé que q existe y recuerden que cuando encontramos el nodo p tenemos que asegurarnos que lo que hacemos adentro al final retornamos verdadero y lo está haciendo si cae en este if retorna verdadero si cae en este if retorna verdadero y si no va a caer en el caso complicado y también va a retornar verdadero ¿por qué? porque q sí existe ¿cómo sé que existe? porque q lo trajimos con getLowes ¿ya? desde la derecha ¿ya? y entonces eso sería eso sería el método le faltó un punto y coma ahí toda la razón ¿ya? y ese sería el método ¿ya? y ahí estaríamos en todos los casos vamos a probar vamos a testear esto y le voy a dejar que también que lo copien a los que lo están tipeando vamos a probarlo primero recuerden que estábamos probando con el 40 probamos con el 40 ya dice ahora clave 40 eliminada ¿ya? el 40 que estaba ahí ahora sí lo eliminó ¿ya? y ahora está imprimiendo 50 30 20 50 30 20 y por la derecha 70 6 80 ¿ya? y justo falta el de posición 4 que era el 40 recuerden que nuestro binary es el CIRS punto CPP aquí estaba el 4 que era la posición el B para el 40 ¿ya? acabamos de eliminar ese ¿ya? y el error que viene ahora vamos a eliminar eh vamos a testear uno que no existe por ejemplo el 65 que no existe ¿ya? como el 65 no existe eh vamos a copiar esto control C control B y lo cambiamos por 65 ¿ya? y vamos a ver que el 65 no existe y después del 65 vamos a eliminar el caso más complicado ¿ya? que es el por ejemplo el 50 de la raíz entonces vamos a tratar de eliminar la raíz ¿ya? 40, 65 y 50 ¿ya? y después vamos a imprimir el árbol control S mail ahí está ahí está a ver el 40 eliminado que era lo primero que hacíamos ¿cierto? eh después traté de eliminar el 65 y dice clave 65 no encontrada por supuesto porque no está ¿cierto? está bien el caso de que no está ahora el 50 hice 50 eliminado y el 50 era la raíz recuerden ahora ¿quién quedó en la raíz? quedó el 60 ¿es correcto eso? vamos a verlo miren miren si yo elimino el 50 dijimos que vamos a buscar con get lowest el menor por la derecha ¿cuál es menor que está a la derecha? es precisamente el 60 ¿ya? por tanto el 60 tiene que quedar arriba ¿ya? y es como quedó acá el 60 está arriba ¿ya? ahora noten que los POS se desordenaron todos ¿ya? y eso eso pasa cuando se elimina ¿ya? y hay que volver a a a calcularlos si es que lo necesitan calcular y es el caso de la eliminación ¿bien? pongo nuevamente el bct.cpp y no sé ¿dudas con lo que acabamos de hacer? por favor pregunten profe no le iba a preguntar si podía poner después preorder el print preorder porque me está lanzando errores no sé por qué esto ah el print preorder lo habíamos hecho la semana pasada este aquí está print preorder ojo que para imprimir en preorder hay que llamar primero a preorder preorder asígnalo a posiciones ¿ya? y eso podríamos hacer ahora dejar ordenado ¿ya? vamos a asignar las posiciones en preorder y vamos a imprimir y vamos a imprimir en preorder otra vez ¿ya? vamos a hacer eso ¿profe? ¿sí? ¿podría bajar al get lowest? creo que escribió algo ¿no? claro aquí está get lowest ¿ya? t izquierda distinto en un ptr entonces retorna get lowest t izquierda y si no retorna t ¿ya? noten una cosa importante que en remove nosotros resolvimos además la búsqueda ¿cierto? porque estuvimos buscando por tanto ahora a ustedes como está hecho remove les va a salir muy fácil hacer la búsqueda la búsqueda está a ver ahora un punto h este el método search ¿ya? y ni siquiera ahora es doble doble arterico porque yo estoy buscando solamente por tanto los doble artericos son cuando algo cambia ¿ya? como en el insert como en el remove ¿cierto? cambia entonces ahora la búsqueda se puede hacer fácilmente de hecho vamos hagamos la búsqueda rápidamente ¿ya? para ver que estamos funcionando bien search search ¿dónde estamos? ¿ya? entonces la búsqueda como vamos a copiar esto que está aquí control c ¿dónde está search? search search preorder preorder y aquí está search ya entonces si t es nulo retornamos false si no ocupamos una variable velocidad y preguntamos si este es el nodo que estoy retornando que estoy buscando entonces retorno p ¿ya? si ese es el nodo si no voy a preguntar si el número yo busco es menor que la clave entonces vamos a retornar por la derecha return p perdón izquierda izquierda coma no ¿ya? else no y si no ni siquiera necesito un else y si no por la derecha y si no por la derecha ¿ya? entonces como es por la derecha ya entonces noten que fácil sale la búsqueda ahora porque preguntamos si en nulo retornamos dice busca recursivamente el nodo con clave num y lo devuelve retornamos no false retornamos null ¿ya? si no retornamos null ¿ya? eso entonces sale bastante fácil la búsqueda ahora ¿o hay más? bueno podríamos preguntar acá si t es distinto o null ¿ya? iba a quedar más ordenado todavía pero al final es lo mismo ¿ya? si t es distinto null podríamos hacerlo así si t es distinto null ptr entonces abrimos llave y dejamos todo esto dentro y al final retornamos nulo ¿ya? esa es otra forma ¿ya? pero cualquiera de las dos formas va a estar válida ¿ya? esa es otra ¿ya? bien entonces si nos vamos a binary search tree ¿cuál es? este es lo que hace es probar la búsqueda vamos a probar la búsqueda ahí este es la búsqueda no recursiva ¿ya? ya esto es lo que hace prueba desde el 10 hasta el desde el 0 hasta el hasta el hasta el 9 ahí lo multiplica por 10 ya entonces va a probar ya este crea claves aleatorias entre 10 y entre 0 y 90 y lo está buscando ¿ya? si lo encuentra retorna perdón si q es nulo quiere decir que no lo encontró y si no retorna que si lo encontró ¿ya? vamos a testear ese también make ya tenemos error acá a ver dice error de conversión en la 51 18 in to no do ya in to no en la 58 dice a ver pelle en izquierda no pelle en izquierda no que está bien ah no a ver ateriscope igual t este en realidad a ver a ver t y en izquierda no que es lo que tengo mal ya no tengo paquías de esas variables y ahora acá a ver hacemos solamente t t te parecía t que dice warner let's operate o como operation has not por qué t y en izquierda retón t y en izquierda a 54 que tengo malo acá a ver ah obvio pues es recursividad esto falta nombrar método search search eso ya control s ahí sí si probamos ahora entonces tenemos miren estas son las búsquedas que acabamos de hacer acá buscamos 60 70 50 30 todo encontrado el 90 y el 10 no lo encontró ya obviamente porque no es tanto pero ahí está funcionando nuestros métodos principales están todos funcionando recuerden que este es nuestro árbol no tiene ni el 90 ni el 10 cierto y si ahora tratamos y si ahora tratamos de buscar tratamos de buscar que se yo uno que no uno que eliminemos recién por ejemplo yo eliminé el 40 y si ahora trato de buscar el 40 obviamente no lo va a encontrar ya entonces si yo quiero eliminar buscar y por ejemplo que es 40 no lo debería encontrar por supuesto ya y lo vamos a testear make ahí está eliminé 40 y después lo estoy buscando y efectivamente no lo encuentro ya entonces así ahora ustedes pueden probar hartas cosas ir probando cosas y esa es la idea que probemos cosas y bien vamos a dejar la clase hasta acá en la diapositiva hay un montón de ejercicio propuesto ¿profe? ¿sí? a mí me sale un error en la línea 45 dice error no match for operator pero en el binary o en el VST en el VST ya ¿en qué método te sale? me dice en el VST es justo en ese que está ahí ya puedo compartir si quiero porque no puedo huir de acá ah nos llevaba el punto ya eh 9 ah no a las 10.25 el control ya entonces no lo que vamos a hacer es revisar un poco vamos a trabajar un rato más ya vamos a revisar un un ratito más eh miren profe no me encuentra me lanzo un error al momento de ejecutar VST cuando voy a intentar buscar acá acá me dice error P igual 0 diferente de Q igual y una dirección de memoria ya pero eso es con la ejecución eh sí a ver ¿puede compartir o no? eh sí ya comparto porque no 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 veo de acá clave insertada ahí está probando no se puede insertar no se puede insertar clave 80 insertada a ver ¿cuál es su método binary? este está el método porque los clave insertada lo está imprimiendo ¿en dónde? en acá ¿cierto? ¿insertado? ¿no se puede insertar? eh parece que tiene problemas con el preorder ¿o no? no ese lo acabo de solucionar teóricamente si quiere le muestro el VST.cpp no es que no 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 es que no tengo control de esto espera a ver eh ese mensaje error P ahí hay que comentar el search en error no encontrada en T con POS ah ya el 50 encontrada con T POS ya ¿dónde está buscando usted el 50? a ver muéstrame la parte ah aquí en T y en search ah lo que pasa es que tiene no ese hay que comentarlo no recursivo no está hecho ese comentario y cierra la llave en la línea 71 eso cierra ahí ya ya eso es compilidad y ejecute ya 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 listo ya deje compartir pero bien eh ¿puedo poner un poco el remun? bien eh quiero que repasemos una cosita a ver acá nosotros acabamos de hacer la búsqueda ¿ya? pero acá hay un método que se llama search nr búsqueda no recursiva ¿por qué? porque si ustedes se fijan eh buscar no miramos a ver un poco ya acá porque si ustedes se buscan eh se fijan eh cuando yo busco si yo quiero buscar por ejemplo el 34 yo bajo por la izquierda y después bajo por la derecha ¿cierto? si quiero buscar el 80 bajo por la derecha y después por la derecha y no lo encuentro si quiero buscar el 15 bajo por la izquierda y bajo por la izquierda y después por la derecha y no lo encuentro entonces para buscar no hace no hace falta la recursividad solamente para buscar ¿ya? porque la recursividad se necesita cuando uno vuelve y va por la derecha después vuelve al padre y va por la derecha pero en este caso nunca pasa eso porque cuando yo busco siempre bajo bajo y bajo y bajo hasta llegar al nudo o llegar a una parte a un o llegar a un nulo y retorno que el hijo no está ¿ya? recuerden que la búsqueda que hicimos nosotros ¿dónde está? aquí está aquí la búsqueda que hicimos nosotros es con recursividad ¿ya? o buscamos por la izquierda o buscamos por la derecha lo encontramos retornamos no lo que encontramos si no buscamos por la izquierda o buscamos por la derecha ahora la idea es que este método el search no recursivo ¿dónde está? aquí este search no recursivo ustedes lo hagan pero sin usar la recursividad ¿ya? lo van a tener que hacer con un ciclo porque o usan ciclos o usan recursividad pero de alguna forma tienen que recorrer toda la estructura hacia abajo por tanto acá ya está hecho con recursividad y ahora ustedes lo van a hacer acá con un ciclo ¿por qué? porque se puede se puede hacer la búsqueda sin la recursividad ¿ya? entonces ese es un ejercicio ¿ya? además está el método sizeVST ¿verdad? ese va a quedar como tarea después lo hacen ustedes en su tiempo hagamos este método sizeVST entrega el número de nodos de T ¿ya? ¿cómo podríamos resolver este de acá hasta acá? ¿ya? la idea es que nosotros contemos perdón veamos un ejemplo tengo el primer árbol entonces bajo por la raíz pregunto si no es nulo bien entonces cuento uno y me voy a y sumo lo que hay por la por la izquierda y le sumo lo que hay por la derecha recursivamente ¿ya? hagamos ese método por favor sizeVST hay que contar toda la cantidad de nodos que hay y retornar el entero ¿ya? sizeVST está por ahí por ahí no sé dónde está ahí está sizeVST está retornando 0 en este momento pero la idea es que ustedes lo hagan ahora para que cuente todos los nodos ¿ya? así que trabajando en este que está aquí por favor recuerden que la forma de hacerlo es validando si el nodo es nulo o no es nulo si no es nulo es uno más los que están a la izquierda más los que están a la derecha de forma recursiva ¿ya? este método debería salir como en 3-4 líneas no más que eso ¿ya? resolviendo ese método por favor 6-4 líneas 6-4 líneas 6-4 líneas 6-4 líneas 7-4 líneas 6-4 líneas Profe podría dejar mientras el de Remus por favor ¿cuál? el de Remus el que está arriba en 6-7 gracias 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 ya ya vamos a hacer size una forma de contar como les decía yo, esto sale rápido cuando ya tienen dominio con la recursividad, por supuesto por eso hay ejercicio de recursividad y hemos visto antes de esta clase varias cosas con recursividad cuando vimos Quixote, por ejemplo entonces la idea es contar vamos a preguntar si T por supuesto es distinto de null PTR si T es distinto de null PTR entonces yo tengo que contar uno, porque encontré un nodo que no es nulo retornamos uno más que cosa a ver si alguien me puede ayudar retornamos el uno contamos el uno porque este T es distinto a nulo y ahora como contamos para la izquierda y para la derecha bueno para la izquierda sería size DST y T guión izquierda nada más que eso y para la derecha es por la derecha noten que cuando T es es nulo va a retornar un cero por ejemplo pongan ustedes que a la izquierda este sea nulo no tenga ojo izquierda entonces va a ser uno más cero porque este va a retornar cero más lo que me retorna por la derecha que puede ser un número nuevamente o puede ser cero puede que por la derecha hay un árbol muy grande y entonces va recursivamente este irá acumulando uno más y llamando recursivamente uno más llamada recursiva uno más y al final va a sumar todo eso uno suelto que son todas las veces que encontró que T no era nulo ¿ya? esa es la idea si testeamos ese size a ver ¿dónde tengo size? ¿está por acá abajo? ¿dónde está? aquí está size control C lo vamos a testear acá arriba ¿ya? una vez que insertamos todas las claves aquí ah, también está high street ya, pero high street todavía no lo tenemos ¿ya? por tanto me voy a poner acá en el punto y coma ¿ya? size bst ¿ya? y vamos a salir acá para ver que realmente está imprimiendo ese mensaje y termina el programa ¿ya? aquí tenemos muchas cosas en la pantalla entonces le doy make error t-6-bst ah ya el problema es el siguiente que dice que aquí ratón 6 a ver ¿qué dice? c-out ah, c-out c-out el problema está acá c-out aquí es t-punto ¿ya? porque t no es puntero ¿ya? esto lo tenía de cuando a veces uso puntero o a veces no no son puntero ¿ya? es punto make t-gen root nuevamente en la 49 aquí t-punto root make hay varios warnings pero no importa no hay un error a ver please hay un error a ver clear ¿cuál es el error? acá operar todo no macho operar todo el fuego ¿cuál es el problema? en la 49 t-punto 6 vs a ver no teo declarado 6 int 6 vs d 6 int 6 vs search nl nl make h y make y y entonces si probamos ahora bst midió tamaño 7 ya que son 1 2 3 4 5 6 y el 80 7 ya entonces ahí está 6 bst ya ahora la idea vamos a probar otro método ahora que lo van a hacer ustedes que va a ser el este git high aquí está high tree este retorno la altura del error ya la altura del error ya t.hitree t.root ya la altura del error recordemos que la altura vamos a la altura aquí ratón a la altura número de arcos desde t a la hoja más profunda miren lo que hice acá recuerde que la altura de un árbol vacío es menos 1 ya la altura de un nodo de un solo de un árbol con un solo es 0 ya por si acaso si 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 tengo solamente el nodo 50 y no tiene hijos la altura de ese árbol es 0 ya para que sepan y así va a ir bajando entonces la idea es que ustedes resolvan ahora este recursivamente pueden guiarse por el site de ST y eso ok chicos volvamos a la disposición un poco hay varios ejercicios propuestos ya y la idea es que ustedes trabajen en ello está por ejemplo BULL REMOVE izquierda ya esto hace lo mismo que REMOVE pero ahora en vez de subir al menor del subárbol derecho va a subir al mayor del subárbol izquierdo ya y ya no van a usar la función GET LOWEST sino que van a usar una nueva función que se llama GET BIGGEST ya que en vez de retornar el menor del árbol de raíz T va a retornar el mayor nodo de T ya entonces la idea es que ustedes tengan este ejercicio este ejercicio es típico de no sé de una formativa por ejemplo ya a ese nivel acá está el HIGH TREE que devuelve la altura de T ya recuerden que la altura de un árbol vacío es menos uno ya y acá hay otro mire si tengo la altura tengo SIZE ustedes tienen que resolver IS A BALANCED BST si BST si T es un árbol balanceado o no va a retornar THROUGH si es balanceado y FALSE si no lo es ya no sé hay varios ejercicios acá para que ustedes trabajen y acá hay unos ya más rebuscados a ver dice update K BST dice una vez que hayan hecho todo esto acá y probado los casos ¿me entienden? los que están aquí también ABG HIDE Deep Node Deep Node retorna la profundidad del nodo con clave NUM ya entonces ustedes tienen que bajar desde la raíz hasta que lo encuentren y tienen que ir contando cuántos nodos visitaron entonces esa es la profundidad del nodo ya este ABG HIDE es la altura promedio de los nodos de D ya con árbol se pueden ahí se pueden hacer un sin número de ejercicios creativos ya así que la idea es que ustedes hagan harto ejercicio ya entonces el update que BST dice modifica T sumando a la clave de la raíz un valor aleatorio ya entonces T se va a desordenar por supuesto porque le voy a sumar un valor a la clave ya y hay que hacer después de haber hecha después de haber cambiado la clave hacer la eliminación e inserción que correspondan para que T continúe siendo un BST ya y así y este ejercicio ya es más grande todos los que están acá para que lo vean con calma y los que quieran profundizar en la materia pueden trabajar en esto ya ahora vamos a finalizar la clase si no tienen dudas para que tengan tiempo para que la hora del control que viene en en un rato más en 40 minutos más ya así que por favor a las 10.25 estén todos conectados a las 10.20 yo voy a abrir la sesión a las 10.20 traten de conectarse le pueden enviar por correo por supuesto el control y y ahí sacamos dudas con el enunciado ya y van a tener hasta las 11.5 para resolver el control la formativa y 5 minutos adicionales para subir ¿ya? ¿alguna duda chicos? bien eh profe entonces nos conectamos para leer el enunciado resolvemos dudas y lo resolvemos ¿no? claro ah ya así es profe ya entonces tratan de conectarse a las 10.20 ya entre 10.20 y 10.25 ahí ojalá estén todos conectados ya a las 10.25 revisamos los enunciados porque las 10.25 ustedes ya van a tener el control en sus manos se lo pueden enviar justo a las 10.25 lo descargan lo abren y lo revisamos y ahí tienen un tiempo para hacer la formativa un tiempo bastante holgado ¿ya? eso chicos ya yo tengo que cerrar sesión porque tengo que ver unas cosas acá en el computador para ordenar el envío y a las 10.20 y a las 10.20 me vuelvo a conectar ¿ya? nos vemos un rato más ok Gracias.